Entre tú y yo, y tuyo y mío, cercano de ti, de mí, de aquel Vayas donde vayas o te quedes, te perseguiré, te perseguiré Entre tú y yo fraternalmente, entre tú y yo sin más ni más Entre tú y yo semanalmente, entre tú y yo muy personal Entre tú y yo muy personal Bueno, Silvio, es un gusto tremendo para mí y para muy personal tenerte aquí Tú sabes que esta es una entrevista que va a causar una gran curiosidad ante el público Podemos imaginarnos por qué Así que sin mucho, no te molesta que te cutees, ¿verdad? Porque estaría tan ridículo Es lo que hacemos, Silvio Silvio, te consideras tú un hombre místico Místico, místico Yo no soy muy religioso, Mauro En el sentido ortodoxo, lo que es la religión Y la mística tiene que ver con la religión Pero, de alguna forma, no podemos prefirir de cierta mística Porque la vida está llena de deseos, de esperanzas Que a veces uno, al principio, no las desentraña Sino que se las va explicando luego con el paso de la vida, ¿no? Y entonces, mientras uno tiene un deseo, mientras uno tiene una ansiedad, mientras uno está buscando algo Y lo hace, y lo está haciendo, y lo ejecuta Cuando todavía no lo ha dibujado en el intelecto Yo podría decir que eso tiene cierta participación de la mística Y aún después de tenerlo, digamos, teorizado, por llamar de alguna forma eso Yo creo que la mística es algo que es inherente a todos los seres humanos Pero yo, yo no me considero un hombre místico, sino más bien todo lo contrario Yo tuve desde el principio Desde el principio que empecé a cantar Más bien una especie de intención desmitificadora De romper exactamente lo que se pudiera crear de un mito Yo quería desmitificarlo todo, o sea, yo para nada me imaginé crearme un mito Claro, lo que pasa es que mucha gente piensa que tú eres un mito Serán gente que no oyeron una canción donde yo decía Que yo quería cantar encapuchado y después confundirme a vuestro lado No le pusieron atención al texto Debe ser Silvio, ¿cómo se siente una persona que ha iniciado algo? Un estilo de cantar, una manera, de alguna manera, nueva de comunicarse Un tipo que ha sabido dominar los duendes internos y los externos Qué maravilla que haya gente que pueda hacer esa interpretación a Mauri Porque yo no me considero dominador de ningún tipo de duende Yo más bien me considero un objeto, un instrumento de los duendes Porque yo no creo que inauguré nada ni que empecé nada Las canciones que yo hice, sobre todo en la época esa en que empezamos Yo lo que sentía era que como si me las susurraran Yo creo que es que estaban en el ambiente, estaban en el aire, estaban en la atmósfera Estaban en la época, estaban en los tiempos que estábamos viviendo Y había algunas sensibilidades receptivas de eso Entre las cuales me encontraba yo Y me tocó, me tocó, sencillamente me tocó como a otros les tocó otra cosa O sea, no considero que sea un inaugurador de nada En cierta forma fui un continuador de ciertas cosas Quizás por esa necesidad que tienen todas las generaciones de expresarse De expresar su propio carácter También tuve que ver con algún sentido de ruptura Y quizás eso es lo que la gente interpreta como un problema de inauguración Esa zona de ruptura que hay siempre Entre cómo se expresa una generación y cómo se expresa otra Pero yo siento, siempre lo sentí además Que tenía una, que seguía una especie de hilo conductor Y muchísimas, pero muchísimas veces Sentí que Que me contaban las canciones al oído Y que yo lo que hacía era Reproducir lo que me susurraba ¿Te sigue pasando, Silvio? Muchas veces, muchas veces Me sigue pasando, me pasa todavía Oye, en tu casa hay un En tu casa hay muchos objetos curiosos Pero uno de ellos es un pequeño telescopio blanco Y yo veo que incluso hasta de vacaciones te llevas este telescopio ¿Tu vida de alguna manera es regida por las estrellas? Bueno, depende de qué estrellas No es por las estrellas de la televisión No por las estrellas de la televisión No Y tampoco creo que por las estrellas del cosmos Aunque creo que tengo que ver muchísimo con el cosmos Desde niño miraba mucho las estrellas Yo creo que eso lo hacemos todos O sea, en realidad mi vida No creo que tenga nada de particular Todos nos hemos acostado Alguna noche en el campo Sobre la hierba Con casas a kilómetros de distancia A mirar las estrellas Que es cuando mejor se ven Cuando no hay luces alrededor Ni de ciudad ni de nada Hay quienes hemos tenido también La oportunidad de ver las estrellas en alta mar Que también se ven de una forma fabulosa Cuando uno se sube al puente de un barco Que todo está apagado de noche Sencillamente parece un mapa lo que estás viendo Y... Pero no, no creo que mi vida haya estado regida por las estrellas Aunque yo creo que haya cierta dependencia De mi vida al movimiento de las estrellas Y en general al movimiento del universo Yo pienso que todos somos hijos De esa explosión De esa... De esa continuidad Del movimiento que ha sido siempre La expansión del universo, ¿no? Pero puedo entonces inferir que te interesa la astrología La astronomía La astronomía más que la astrología Sí, cuando yo... Cuando era niño yo quise ser... Quería ser astrónomo Las primeras profesiones que a mí me interesaron Cuando niño Fueron la de astrónomo y la de médico Lo de astrónomo me... Me siguió de alguna forma Por cierta afinidad con... Cierta tendencia a la contemplación y todo eso Lo de médico no sé Pero... La astrología no La astrología es un recurso que yo he utilizado A veces para comunicarme con la gente Yo tuve un amigo Que era muy fanático a la astrología Y me inculcó en una época de mi vida Un poco a aquellos elementos Conocimientos, nociones La cosa de las cartas astrales Todo ese tipo de cosas Pero... Yo siempre he usado eso Porque me he dado cuenta Que hay una región de los seres humanos A quienes le interesa muchísimo eso Y... Y lo he usado para comunicarme Para establecer un vínculo Para ser mi amigo de la gente Y entonces entrar en las cosas Que en realidad me interesa Pero hay gente por ejemplo Que me dice Silvio es un sagitario puro O sea, ese tipo de cosas Tú las manejas Puedes hacer una carta astral Es lo que te quiero decir No, yo no Ni puedo hacer una carta astral Ni me considero un sagitario puro Ni... Ni nada de eso Si quiere seguimos hablando De los horóscopos Respecto a los horóscopos Me considero más perro Que sagitario O sea... ¿El horóscopo chino? Sí, sí, sí Muchísimo más Cuando leí el horóscopo chino Encontré muchísimas más afinidades Pero debe ser porque Tengo más que ver Con ciertas formas De la filosofía oriental Y de una manera natural No porque la adquirí Porque la aprendí O porque la leí Después lo leí Por supuesto Pero si no Desde mis orígenes Me identifiqué muchísimo más Con la naturaleza Con... Con esa actitud De ser y de estar Y de ser parte de algo, ¿no? De algo que se mueve Y de que uno se mueve En armonía Con todo eso En ese sentido Lo quiero decir Pero no, jamás Jamás Me he regido por las estrellas Ni muchísimo menos Por lo que dicen los horóscopos No creo absolutamente en nada Jamás son tan cambiables De una revista a la otra De un libro a la otra Eso es impresionante No, no, no El que ha trabajado Por ejemplo En la prensa Como yo Que trabajé en la prensa Y que he tenido contacto Con periodistas Con revistas Incluso hasta profesionalmente En determinada época Uno se entera De que mucha gente Que comienza en las revistas Lo primero que le dan Es escribir La... La página del horóscopo Eso es así En casi todas las revistas del mundo Y es alguien Que jamás ha leído sobre eso Y le dice Bueno, ¿qué es lo que le toca al Virgo hoy? Y dice lo primero Que se le ocurre Al Sagitario Siempre son éxitos Que tengan buena salud Va a tener un buen día de dinero Exactamente O a veces son cosas Un poco contradictorias Pero siempre te dejan Una puertecita de escape Nunca son cosas Que te irritan Siempre son cosas Que te invitan A volver a volver A esa página Yo creo que esos son recursos Muy comerciales Que se utilizan Para atraer a la gente Silvio, tus padres ¿Cómo influyeron En lo que tú eres hoy En tu desarrollo artístico? En fin Háblame de eso un poquito Mis padres Yo creo que influyeron muchísimo Mis padres Y en general mi familia Mi padre me leyó a Martí Me leyó a Darío Me leyó a Juan de Dios Pesa Que le divertía muchísimo leer Y de ahí yo creo que adquirí La noción De la lectura Y el hábito de la lectura Desde muy niño Mi madre Y su familia Yo pienso que de ellos Adquirí la musicalidad Alguna de la musicalidad Que tengo Porque yo no creo que sea una Tan Que no tenga No me parece que tenga Tanta musicalidad Yo creo que esa es una De mis deficiencias Realmente Madre mía De veras De veras Yo creo que tengo Un pésimo oído armónico Por ejemplo Se me cuesta mucho trabajo Hacer voces Hacer segundos Ese tipo de cosas Que para otros Músicos es tan fácil Y es porque tienen Un desarrollado Un oído armónico Yo no lo tengo Silvio por estos tres discos El Silvio El Rodríguez Y ahora Los que hemos tenido Pero son muy trabajados Amaury O sea yo los trabajo Los medito mucho Pero esa cosa Por ejemplo De estar con músicos Como me ha pasado Toda la vida De pronto alguien Arrancar a cantar Una canción Y el que llega Hace po Y empieza a hacerlo Un segundo Eso yo nunca Lo he podido hacer Eso es una frustración Que yo tengo O sea te decía Que de mi madre Y de su familia Me parece que adquirí Parte de la musicalidad Porque la familia De mi madre Siempre fue muy cantadora Muy bailadora Hay gente que se burla De mi Y eso dicen Que soy patón Que no se bailar Y todo eso Cosa que es cierta Porque yo bailaba Mucho de chiquito Cuando era niño Y después en la adolescencia Me metí en otro círculo En la cosa de los cantores De los poetas De todo eso Eran gente que bailaba poco Y me parece que por eso Dejé de bailar Y pero en realidad Yo hasta que Hasta que no me desmovilicé Hasta que me desmovilicé O sea estuve bailando Y después que me desmovilicé Que empecé a tocar La guitarra Y a cantar Dejé de bailar Y luego con los años Traté de bailar Y me di cuenta De que ya no se bailaba Como se bailaba antes Entonces ya no bailo Ya por un problema De no hacer papelazos ¿No bailes nunca? Bueno cuando me veo bailar Cójame miedo Sí, pero hay una pregunta aquí Que yo creo que Que tú como nadie Puedes responder realmente ¿Disfrutas el haber sido profeta En tu tierra? Profeta No creo que Haya sido profeta O sea He sido Conocido Aceptado Querido Y también he sido Ignorado A veces hasta incluso repudiado Pero Yo creo que eso es un equilibrio ¿No? Y en definitiva Uno por sanidad personal Por sanidad Por salud mental Pues tiende a apoyarse más En En lo que le es más grato En lo que le ayuda más a vivir La realidad es que Que he tenido la oportunidad De ser De hacer Conocer mi trabajo En mi país Cosa que A veces Muy poca gente Consigue Y eso es un privilegio Y yo me siento Muy agradecido De eso Me parece que Fue un don Que es una suerte Que es un regalo Que me hicieron Un poco como Aquellos duendes Que me susurraban Canciones ¿No? Hace unos años Yo no me acuerdo Si fue Creo que fue en Barcelona Hablando con Yamanuel Serra Me dijo Que tú eras El último cantautor En el mundo Capaz de convocar Multitudes Con solo tu guitarra Tus canciones Y tu voz ¿Qué significa esto Para ti? Bueno Viniendo del Nano Me parece que Es un elogio Extraordinario Porque es una Persona Y es un artista Que yo respeto Y siempre He respetado Y querido Muchísimo Pero lo que espero Amaury Es que no sea El último Sino que sea Uno de esas Largas secuencias De cantores De la vida Que han nutrido El acervo cultural De la humanidad ¿No? O sea Espero no ser el último O sea Si no uno Ahí Pero no te sorprende Que eso ocurra Porque ya eso No está ocurriendo Ya no pasa Con Sabina No pasa con Pablo No pasa conmigo No pasa con Bueno depende Amaury Depende Con la guitarra Solo estamos pasando Muchísimo trabajo Y a ti Como que parece Fluirte eso O sea Como que parece Ahora en Ecuador Acaba de Es que yo aparecí De esa manera Yo aparecí solo Con mi guitarra La gente me identificó Con ese lenguaje Y es que Si yo tengo algo Que ver con el mundo Artístico de la canción Es a partir de eso No es a partir De otra cosa Después uno Los músicos O sea Queremos Adornar No adornar Que mala palabra Escogí Sino más bien Vestir un poco Las ideas musicales Porque a veces La guitarra Aunque es un ámbito Muy rico Pues Está Diciendo cosas En distintos niveles Hay diferentes melodías Que se van moviendo En el acompañamiento Y solo con una guitarra Y una voz Esas cosas A veces no se notan No tienen el relieve Que debieran tener Y por eso Uno tiene La ambición Siempre De que hayan Otros instrumentos Que digan Lo que esas otras Cuerdas secretas De la guitarra Están susurrando Y por eso Uno tiene La tendencia A A buscar otros músicos Y luego resulta También que esos otros Músicos Enriquecen Con su propio Sentir Con su propia manera De sentir La música Que hace ¿No? Tú has trabajado Con todos los formatos Yo creo que no te queda Un formato que utilizar Has trabajado Con casi todos los formatos Que existen Orquesta O alteto Me queda uno solo Que es La música puramente electrónica Y que nunca he podido Realmente Meterme en eso O sea La música En secuencia La música Puramente Pero en Dominguez Hay un tema Que Donde empiezas a utilizar No En realidad Yo he utilizado La música electrónica En muchísimos discos O sea Siempre que he tocado Con orquestas Y con diferentes agrupaciones Hemos utilizado Sintetizadores Y diferentes tipos De efectos Y de cosas En Dominguez Lo insólito Es que Desde el ámbito De la guitarra Desde un ámbito Completamente Acústico Incorporo Algunos elementos Electrónicos Bueno Simpio Aquí hay una afirmación Yo tengo una afirmación Y una pregunta Yo sé que eres un Buen hijo Un buen padre Un buen hermano ¿De dónde sacas tu tiempo Para manejar Todas estas cosas Familiares Y tus proyectos culturales Que además son Grandísimos Súper vastos En realidad No sabría que decirte Amor Mira En realidad Uno saca tiempo Uno se lo va organizando En la medida En que pasan los años Uno de los problemas Más graves Que tiene el ser humano Es el tiempo Yo me pregunto Muchas veces Cómo otras personas Distribuyen su tiempo Porque uno Indudablemente Requiere de un tiempo Para sí mismo De un tiempo Para sí mismo Que después Se revierten Los demás Yo requiero de tiempo Para leer Requiero de tiempo Para jugar Requiero de tiempo Para otras Intimidades Que son normales Y eso se revierte Siempre después En todo lo que uno hace En todo lo que uno proyecta Pero el problema Del tiempo Es un lío Es que la gente a veces dice ¿De dónde sirve Saca el tiempo? Yo no sé Yo no Yo me parto la cabeza Tratando de sacar tiempo Yo Yo duermo poco O sea Y cuando llevo muchos días Durmiendo poco De pronto Hay un día Que tengo que dormir muchísimo Pero Para mí el tiempo Es uno de los problemas Más Más terribles Hay una época En la vida Amadur En que En que uno es un hijo Y que anda haciendo Lo que le da la gana Pero llega un momento En que uno se Transforma En el padre De sus padres Y sigue siendo El padre De sus hijos Hay una etapa En la vida En que uno Como que es el padre De todo el mundo Y eso Llegar a ese momento Hace algunos años Para mí fue desconcertante Pero me di cuenta Que era algo Natural Cuando me puse a reflexionar Dije Esto lo debe haber pasado A todo el mundo Lo que pasa es que Hay que llegar a esto Nada más Afortunadamente Yo tengo una familia Que es muy Muy generosa Conmigo Siempre Me ha consentido Mucho Yo creo que Hay muchísimas cosas Que yo no hubiera Podido hacer Si mi familia No hubiera sido Tan Tan dadivosa Tan tierna Tan generosa Conmigo Yo creo que Incluso a veces Me han consentido Demasiado Pero También ando Celoso con eso O sea Me vigilo Me vigilo Para no aprovecharme Y me vigilo Para no abusar Tú eres un experto En la ciencia ficción Dicen gente Que tú eres Hay gente que dice Que tú eres un especialista En lectura de ciencia ficción Y que has logrado Convertirte En una especie De rey de ti mismo Dentro de lo que es la ciencia ficción No Yo lo que Yo estoy leyendo ciencia ficción Desde que Desde que era joven Y llegué a la ciencia ficción Por una cosa lógica Porque en determinada etapa A uno lo que le interesa Es las novelas de aventuras Las narraciones de aventuras Pero hubo un momento En que me topé Con cosas en la ciencia ficción Que me di cuenta Que no eran de aventura Sino que eran como una Transpolación De la realidad Lo que en otro ámbito En un ámbito Científico Futurista Y Eso me lo enseñó Gente como Iván Efremov Y Y de muy Una manera muy especial Ray Bradbury Leyéndome las crónicas marcianas Hace muchísimos años Por ejemplo Temas como La discriminación racial Temas como La religiosidad Como Teología Pura Como lo que es Sería Lo que es la adoración De una imagen Temas como La ecología Todas esas cosas Las Las planteó Bradbury Hace muchísimos años Y muchos otros Grandes escritores De la ciencia ficción La ciencia ficción No es más que un género Que se convierte Como en una especie De poética De la literatura Porque al hablar De En otros planos En otros mundos Se convierte Como en una especie De tropo Como en una especie De alegoría De lo que es la realidad Pero la verdadera La mejor La más Dura La más extraordinaria La más atractiva Pero a mí ciencia ficción Es justamente esa La que hace una extrapolación Y la que plantea En otros planos Los problemas Que tenemos Nosotros Es como leer poesía Cuando se trata De buena ciencia ficción Por supuesto ¿Tú has escrito algo Sobre ciencia ficción? Entre las tantas cosas Que has escrito Cuentos Digo He escrito algunas cosas Sí Sí A veces Sí Silvio La sala de tu casa La preside El número que uno ve Cuando eres de tu casa Es una inmensa foto De Che ¿Qué significó Y qué significa El Che en tu vida? Significó Y significa Aquella cosa Que quisimos ser ¿No? O sea La admiración extraordinaria Por un hombre Que supo poner La condición humana A un punto Al punto más alto Que uno considera Que se puede llevar O sea Como alguien ha dicho Alguna vez Era un hombre capaz De vivir como pensaba Cosa que Es muy difícil En la vida Y uno admira eso Yo creo que el Che Es especialmente Atractivo para los jóvenes Por eso Porque el Che Fue un hombre Que aunque murió A los 40 años O sea No abandonó Esa condición De joven De buscador A toda costa De la verdad De intransigencia Y Yo no veo Al Che Con nostalgia No lo veo Con nostalgia Yo sé Que todos los tiempos Que aparecen Tienen condiciones Para que los gérmenes De esa personalidad Fantástica No fantástica En el sentido De lo irreal Sino fantástica En el sentido De lo espléndido Que tiene el Che La sigan La sigan otros La continúen otros Flaco ¿Te consideras Un hombre tímido? Un hombre tímido Para algunas cosas Amaury ¿Qué queda Del Silvio De San Antonio de los Baños? Esto Yo pienso Que Unas cuantas cosas Realmente Yo pienso Que ese Silvio De San Antonio De los Baños Se ha ido Abriendo paso En la medida De sus posibilidades Y de sus fuerzas Luchando A veces tenazmente Contra Otro Silvio No que quiera aparecer Sino que las circunstancias Quieren aparecer Y a Yo lo que te puedo decir Es que hay pocas cosas Que yo disfrute más Todavía Hoy día Que navegar Por el río De mi pueblo Y cada vez Y cada vez que tengo Un amigo así Alguien que viene Que llega A quien le quiero hacer Un regalo especial Lo llevo Al pueblo Lo llevo al río Y lo hago Y lo hago navegar Los kilómetros Que todavía Se pueden navegar Porque déjame Déjame ahora Que me mencionas esto El río del pueblo Está bastante descuidado Yo pienso Que eso es una cosa Que se pudiera Que se pudiera remediar Silvio Volviendo a la canción ¿No te atemoriza La expectativa Que crea cada nueva canción tuya? Chicos Yo no me entero De la expectativa Que crea cada canción mía La verdad Yo eso Es un problema de ustedes Yo no sé de quién Pero yo no me entero De eso Maury La expectativa Que yo tengo Ante cada canción mía Es mi propio problema Y que es un problema Terrible Porque La vida De quien ha hecho Algunas canciones Como yo Es un poco cruel ¿No? O sea Se te va estrechando El camino Se te va estrechando El camino Sobre todo Cuando uno no quiere parecerse A la canción anterior Y uno trata De buscar otras armonías Otras melodías Otros temas Otras Y eso se te va estrechando Y que cada vez Se le estrecha a uno más Pero de pronto Tengo épocas De una fluidez Espantosa Yo pienso que son Como regalitos Que me hacen O sea En realidad Ya no me torturo tanto Por eso Porque yo empecé Lo que la gente pueda pensar Yo empecé A Maury En la canción Jugando Como un juego Y me entretuvo tanto Porque fue una especie De juego para mí Y hasta había durado Claro Y tengo ese juego Y tengo otros juegos También Y mientras yo tenga Con que jugar Estoy contento ¿Qué música tú escuchas? ¿Qué música? Con frecuencia Con medial Lamentablemente Música instrumental Música Escucho 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 mucha música Para cine Creo que en los últimos años Se ha escrito Una música para cine Realmente Que tiene poco O nada Que envidiarle A las mejores partituras Que se han escrito De hecho Muchos de los músicos Para cine Son músicos Llamados cultos O sea Entrenados en los rigores Más férreos De la música De la disciplina musical ¿No? Y escucho Mucha música Instrumental Curiosamente Escucho poca Poca canción Mira tú Que cosa La gente a lo mejor Se piensa Que uno se pasa La vida Escuchando canciones Y yo lo que menos Oigo Son canciones Y mucho menos Las mías ¿Tú crees que la nueva trova Aún existe? Yo creo que existimos Los que Todavía existimos Físicamente Esa generación Que Que dio lugar A esa etapa De la trova Que fue denominada Como nueva trova Pero Yo lo que sí creo Que existe todavía Es la canción inteligente ¿No? La canción que quiere comunicar La canción que quiere La canción La canción que se comunica Con el universo La canción Esa que Es como Como un rayo De luz Ahí Que el hombre Quiere desentrañar Esa canción En la que el hombre Expresa toda su curiosidad Esa canción En la que el hombre Expresa toda su inconformidad Esa canción En la que el hombre Expresa Todas sus preguntas Y todas las respuestas Que tiene Si las tiene Y yo creo Que eso existe todavía De una forma O de otra Con un ritmo U otro Pero eso existe Esa voluntad Esa voluntad del cantor De contar cosas De contar sus sueños Ese compromiso Con la poesía Todavía existe Todavía existe A veces un poco apagado ¿No? Por otros fenómenos Que se producen Y que predominan Momentáneamente Pero eso existe Sigue existiendo Y no solo en Cuba Sigue existiendo En Latinoamérica Porque lo siento yo Lo veo yo En España En todos los lugares Donde yo Está creciendo igual En México En Venezuela En Santo Domingo Y en México Por ejemplo Que fue uno de los lugares Que donde más flojo Eso estuvo En determinada época Hoy por hoy Hay una serie De cantores jóvenes Interesantísimo Silvio Hace poquito En tu casa No me acuerdo Una noche de esas Que hemos compartido juntos Tú me regalaste Un soneto Después lo completaste Con otro Del que hiciste una canción Y a mí me llamó Mucha atención Porque se notaba Una alergia total Hacia los homenajes Hacia los tributos ¿No te gustan los homenajes? ¿No te gustan los tributos? ¿Por qué? Me suenan a velorio A Mauri Es como si le estuvieran Poniendo velas a uno Esto A veces Hay cosas A las que uno No puede Realmente De las que uno No puede sustraerse De pronto Hay instituciones O cosas Que de pronto Le quieren hacer Determinada cosa a uno Y uno no tiene Más remedio Que aceptar Pero Realmente Yo pienso Que los homenajes Están para Para la gente Que está Desactivado ya Cuando ya tú Sacas la cuenta Bueno Esto fue lo que aportó Hasta aquí fue lo que aportó Fulano Bueno Entonces coño Vamos a hacerle un homenaje Por lo que aportó Esta persona Pero mientras uno Este activo Mientras uno Tenga fuerza Mientras uno Tenga inteligencia Este vivo Yo creo que no 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 Que yo pienso Que es un poco Como A veces suena Como si Como si te quisieran Frenar Ya aguanta Silvio La gente te ve siempre Con un halo De misterio Yo también En mis principios Antes de que fuéramos Tan amigos También te veía Con ese misterio ¿Se deberá esto Al celo Con que tú has cuidado Siempre tu vida privada Nunca dándole a eso Publicidad Ni en tus entrevistas Ni en tus libros Siquiera En los libros Que se han escrito Sobre ti Yo siempre Te noto muy celoso De tu vida privada Quizás ahí Escribe el misterio No sé Si lo viene No sé Realmente Mi vida privada Yo siempre fui así Amaury No es un problema No es después Que aparecía en la televisión Cuando yo estaba Era jovencito En el ejército O sea Mi familia Se entraba a veces De cosas que yo hacía Es que yo siempre fui así Es una forma de ser Hay gente que son Más extrovertida Hay gente que es menos Extrovertida Hay gente que son Tienden a ser reservado Yo creo que yo Tengo un carácter Así un poco reservado ¿No? Porque hay cosas De las que no Le encuentro sentido Hablarte ¿Te das cuenta? Y Realmente he sido así Toda la vida No sé El misterio Allá Los que sientan misterio Para mí no hay ningún misterio Y yo sé que para ti tampoco Ni para los que son amigos míos Que conversan conmigo Que van a mi casa Que conocen mi vida No hay nada de misterioso En mi vida Y hay gente Ya como yo Como pregunta final Hay gente que Que nos considera Para incluirme A veces hombres muy difíciles Otras veces hombres adorables Esa dualidad Como tú la ves En el caso De nosotros Lo vale de alguna manera Tuyo y mío Vaya Me voy a remitir Y lo recuerdo con mucha frecuencia De una familia Que vino de Oriente Y que de alguna manera Nos enseñó Cómo es que se canta Cómo es que se siente La trova tradicional Aquí está Para ti Como un regalo mío El doctor Alipio Rodríguez Rivera Que está con nosotros aquí Cómo es que se siente En un momento En un momento de neurosis Prenda mía Abándole de tus amores Las caricias Y no sé si mañana te recuerde Y te quiera más entonces Que a mi vida Y te quiera más entonces Que a mi vida En un momento de neurosis En un momento de neurosis Prenda mía Abándole de tus amores Las caricias Y no sé si mañana te recuerde Y te quiera más entonces Que a mi vida Y te quiera más entonces Que a mi vida Quiero olvidarme de tus besos Adorosos Sin duda Y de tu aliento Abrazador Más que el infierno Procura abandonarme Siente es posible Porque a los dos ya nos persigue El sueño eterno Porque a los dos ya nos persigue Y el sueño eterno 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 El doctor Alifio Kará Cuántos recuerdos Bueno Silvio Cuántos recuerdos Cómo no Silvio Cuánta presencia Cuánta presencia además Silvio Bueno esto se acabó El tiempo de la televisión es así Muchas gracias por tu gentileza Que sigas teniendo salud Talento Y que sigas siendo amigo mío La última te la garantizo La última te la garantizo La última te la garantizo La última te la garantizo